Está armada la exposición, están todos invitados, es de Susana de Orio y sus alumnos. Es un taller que se da aquí en Casa de la Cultura y realmente es una muestra muy hermosa y es una técnica muy linda, muy especial y tiene una vista los trabajos, los cuadros que realmente, bueno, es como para venir a admirar lo que hicieron. ¿Se trata de arte francés, denominado así comúnmente? Sí, arte francés. Es una especie de arte tridimensional, para contarle un poco a los vecinos que nos están viendo. Claro, es como un cuadro con profundidad y también da una sensación de movimiento. Realmente es como una técnica que visualmente es muy atractivo. ¿Qué días va a estar abierta la muestra para que todos puedan acercarse a verla? Va a estar abierto todos los días de Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 8 a 21 y los sábados de 16 a 18 horas. ¿Será una inauguración formal de la muestra? Sí, la inauguración va a ser el 12 a las 18 horas. ¿Alguna otra actividad, alguna cuestión para contarle a los vecinos? Sí, este sábado hay una charla libre y gratuita, que va a ser de 14 a 16, de macrobiótica. Bueno, dado por Boller. Bueno, están todos invitados a participar de esta alimentación distinta y energética y saludable. Desde el área también se estaba acompañando con las actividades por el Día del Medio Ambiente, ¿no es así? También se realizó ayer una proyección aquí. Y sí, estamos acompañando en todo lo que es el Día del Medio Ambiente, la Semana del Medio Ambiente. Día del Medio Ambiente Día del Medio Ambiente